¿Qué tal? Bienvenidos. El volante de 24 años, Ivo Calleros, uruguayo, ha dejado Plaza Colonia y ha llegado hoy a la ciudad de La Paz para integrarse al Club de Strongest. Plaza Colonia hizo un arreglo hasta el 8 de julio con el Tigre para que Calleros pueda hacer refuerzo exclusivamente para la Copa Libertadores porque no puede habilitar jugadores para el torneo local. Aseguró que mañana, es decir, hoy estaría ya en la ciudad de La Paz, ya llegó Calleros y el fin de semana ya no juega con Plaza Colonia. Calleros es un volante de 24 años que ha jugado 118 partidos desde su debut el 3 de marzo de 2018 en la segunda división de Uruguay. Además fue campeón del torneo Apertura 2021, anotó dos goles y dio tres asistencias. También ha sido seleccionado uruguayo en categorías inferiores y llega como una opción en el medio campo, especialmente de marca para el Tigre. Vamos a ver el arribo de este jugador, además de lo que dijo y sus expectativas para la Copa Libertadores y habló también de la hinchada del Tigre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la ciudad de La Paz. ¿Qué te parece llegar a Diastron, el que justamente va a enfrentar la Copa Libertadores de América y el equipo que enfrentaste en su antiguo equipo? Bueno, es una línea enorme. La verdad que poder disfrutar la Copa Libertadores es un orgullo enorme. ¿Y vos qué destapidos tiene este equipo? Bueno, poder adaptarme rápido, que la gente se caníe rápido por mí y bueno, que podemos estar un buen tiempo acá. ¿Cuál es tu trato, Ivo, con Diastron? ¿Por cuánto tiempo llegas? ¿Cuánto tiempo vas a estar en la ciudad de La Paz? ¿Qué has podido conversar con la directiva? En principio serían tres meses, por lo que se juega la Copa y bueno, después se tendrían que sentar a hablar de nuevo y ver si seguimos con el vínculo o no. ¿Cuántas características de juego, Ivo? Bueno, es un cinco medio de marca, un buen trato de pelota y bueno, con garra uruguaya. Bueno, ¿qué se siente ser rival y ahora compañeros de Diastron? Bueno, son las cosas que tiene el fútbol, ¿no? Una vez te encuentras del lado contrario y bueno, puedo ahora del lado de Strongers. Y bueno, como te digo, es un orgullo. Ojalá que esté a la altura del club. ¿Qué sabes del Tigre, Ivo? Y si has podido analizar un poco el grupo de la Copa Libertadores. Mira que son rivales difíciles que le ha tocado al Tigre. Bueno, el grupo de la Copa lo estuve hinchando ahí un poco, pero bueno, de cada de Strongers sé que es un equipo grande, y bueno, una hinchada también. Bueno, espero poder adaptarme rápido y ser una alegría a lo que toque acá. ¿Hablas con Cristian Díaz, Ivo? ¿Hablaste con él? No, no, todavía no pude tener la oportunidad de hablar con él. Es la primera vez que sales de este parís, ¿no? Sí, sí, la primera vez. ¿Ivo, qué se siente poder jugar con compatriotas como son y amar a Ali y Castillo? Bueno, creo que es una ayuda tener compatriotas acá. Capaz que me ayuda más a adaptarme más rápido. Claro. ¿Ajudar a avanzar a octavos es uno de los objetivos, Ivo? Sí, yo creo que sí. Todavía hay que hablar con el equipo, ¿no? Creo que, desde mi opinión, sería el objetivo principal el pasar a fase de grupo. Ivo, es un contrato corto, pero es un reto importante en tu carrera. Me imagino también en tu intención de mostrarte internacionalmente, de volver a integrar una selección uruguaya. Bueno, siempre integrar la selección uruguaya es algo muy lindo, ¿no? Ojalá que se pueda dar de nuevo y, bueno, si este es el camino, hay que aprovecharlo. Bueno, si se puede ampliar tu contrato, ¿hay esa opción también? Sí, sí, está esa opción también. ¿Qué se le puede decir a la hinchada? ¿Qué se le puede prometer a la hinchada? Porque Diestrongues tiene una plantilla bastante numerosa. Con la llegada, por supuesto, de esfuerzos por ahí, la situación se pone complicada incluso para coparlos en un torneo internacional. ¿Qué se le puede decir a la hinchada y qué se puede prometer por parte del pueblo? Bueno, lo que prometo es entrenar, trabajar, tratar de adaptarme lo más rápido posible al equipo y al día de juego. Y, bueno, tratar de que se encariñen lo más rápido conmigo posible. Y este es el jugador uruguayo en este momento que ha llegado al Tigre. Ya lo vemos en este momento, Aivo, con sus pertenencias, con el mate correspondiente. Ahí está el jugador. De a poco va saliendo por este sector. Bueno, un saludo grande y un abrazo y espero de encontrarlo rápidamente. Como mencionabas en este momento, su primera experiencia saliendo a Fuerza, ¿qué era algo importante en eso para el crecimiento de futbolistas? Bueno, creo que es algo muy importante salir al exterior, conocer nuevos países y tener nuevas experiencias en otras vidas. Es algo muy importante. ¿Qué le conoces a toda la historia de Diestrongues? Para, como te dije anteriormente, trabajar, tratar de que se encariñen lo más rápido posible. ¿Qué conoces? Especial dejar a Plaza Colonia, el único club que has militado. Especial dejarlo porque te ha formado. Ha sido tu primer equipo. Sí, la verdad que un poco de tristeza por dejarlo, pero bueno, uno tiene que seguir mejorando. Y bueno, yo creo que con el club estamos muy contentos de esta partida. Y bueno, esperemos que sea algo bueno para el club allá en Plaza Colonia también, ¿no? ¿Qué te dijeron tus compañeros cuando les dijiste la noticia? Bueno, estaban muy contentos. Un poco tristes también por la partida porque allá en Uruguay se forman grupos muy unidos. Pero bueno, siempre me dieron para adelante y bueno, seguramente me van a estar viendo. ¿Sabes algo de la hinchada del Tigre? Me imagino la primera impresión ha sido muy grata en el partido, en el Hernando Silas, ¿no? Sí, 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 la verdad que fue mucha gente al partido de Copa. Bueno, como te digo, espero que se encariñen rápido conmigo. Y vos no sé si sabes, pero llega justamente para el aniversario de The Strongest, que es la siguiente semana, un día antes de enfrentar las fases de grupo. No, no, no lo sabía. Pero bueno, sé que es una fecha importante y bueno, habrá que estar a la altura del cotejo. ¡Gracias! ¡Gracias!